qué tal cómo están miren este hoy no voy a estar en vivo pero les estoy mostrando aquí el avance ya lo rellené todo ya me quedé aquí que esto es ya lo último para este para cruzar de este lado ya no falta mucho pues mire de lo que la flor grande es eso ya vosotros son chiquitas más rápido con las hojitas y todo eso este también les voy a mostrar un poquito de lo que es el revés el revés va quedando así como les había comentado y les vuelvo a comentar que los partes que están así más marcadas es donde remacho que corto hilo miren corto hilo por ejemplo aquí está que quedó una cruz es porque me pasé de aquí aquí así ya volteé para acá y pues ahí van quedando así no no se ve tan 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 acabado tan fuera se ve más o menos bonito este y pues la flor como les dije también desde el principio y la flor ya la voy casi terminando va quedando así ya no le falta mucho también para los que no saben que estoy yo estoy usando en mis costuras casi en todas utilizo los hilos acrilán estos son los hilos completo el set completo de los que voy a utilizar para esto que son los amarillos los rojos y verdes también lleva café ahí está todos los hilos que estoy utilizando como que no llevan muchos entonces también para que sepan este es el número 262 de graficarte esta es la carta de colores pero no trae en qué marcas de hilos lleva así es que cada quien puede adaptar de los colores que quiera o de las marcas que quiera en lo particular a mí me gusta siempre poner los colores que trae o tratar de poner los mismos colores que trae allí que se vea muy similar bueno pues yo los voy a dejar y nos vamos a estar viendo mañana mañana se voy a estar para recuperar el día de hoy mañana se voy a estar bueno nos vemos ya saben que soy Andrea los dejo bye